Esta, hay que dar un apretón para que quede la llave. La llave tiene que dar... Esta otra llave se quedaba así. Mira a ver si encuentras una llave, parecida a esta. Tiene que haber. La sonda principal es la del captador y la del captador. Entonces esas dos sondas son las que te activan la bomba. Sondas de temperatura o sondas de presión podemos poner las que te quieras. Las que tú quieras utilizar los captadores. De hecho podemos ver qué temperatura tiene ya. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ahora arrancamos la sonda, arrancamos la bomba y activa la centralita. Vale, vale. Y así se calienta lo que se calienta, el plástico. Claro, pero se calienta. Con blanco, tienes el blanco. Bueno, igual, no pasa nada. No le de directamente. No, pero igual. Si es azul o negro no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo que no hace es un efecto invernadero. O sea, por conducción se puede calentar algo. Pero no, pero coge 40 grados a lo mejor. O sea, no coge temperatura. El problema es que no hay efecto invernadero. ¿Qué ocurre o qué problema tenemos ahora? O sea, esto para que veamos cómo va la historia. No podríamos arrancar ahora la bomba. O sea, no sería bueno que hubierais bares de temperatura, bares integrados con aquello, porque arrancamos en vacío. O sea, no tenemos fluido dentro de eso y nos cebilla. Hombre, porque esté 30 segundos faltando la bomba en vacío no le va a pasar nada. Pero si no, el rodete se termina fundiendo, evidentemente. Entonces, ya está arrancada la centralita. Lo que hacemos ahora, sacamos la sonda o apagamos la centralita, como más nos guste. Pues apagamos. Apagamos, entonces, lo que hacemos ya es, como hicimos otro día, meter agua, le damos un par de vueltas o cuatro vueltas con el sistema que tenemos. O sea, lo llenamos y arrancamos un poquito, o sea, le damos cuatro vueltas con la bomba. Sacamos la porquería y ya metemos fluido que lo portamos. Y hacemos que arranque el sistema ya con normalidad. Vale. Entonces eso es lo que nos... Ve a ver cuántas listas. La alimentación. Y esto es la señal que sale de la centralita para que arranque la bomba. Eso es lo que me faltaba. 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 Ya tengo aquí. Ya. Pero si voy a dar despacito. Dar despacito, ¿eh? Ya he echado para allá. A la terraza. Ya voy a ir despacito, ¿vale? Lo que quiero es que cuando hay el agua aquí ya está. Lo enchufas. Sí. Y además justo cerrado no se va a ir una gota. Ya está en la bomba. Sí. Me sigue con el agua. Ya está llegando ahí. Dale caña, Víctor, que José Antonio se quiere duchar. Vale. ¡Valiendo! ¡Vale! Ya está. Ya está. Ya está. Que no pasa nada si es que no es vacío. Si es vacío. O sea que no se va a ir. Y eso ya se mete ahí dentro. Suelta de cualquiera de las dos puntas. Sí, claro. Me ha metido bien. Eso ahora adentro. Ya está. Dentro para que no se mueva. Ahí. Ya está. Os acordáis que le metimos un peso el otro día. Y ahora... Sí. A ver, ya arranca la bomba. Mira, que lo sujeto yo, chavales. ¿Se ha conectado esto? Sí, trae. Sí, bueno, eso y... No, no, que eso... Mira, bueno, ya caí una boquita. A ver, abierto, abierto, a ver... Tendría que haberlo hecho antes, eh. Las burbujas... Eso es porque tiene aire. Lo que decíamos. Mientras tenga aire, eh... Tiene, hay que dejar de meter fluido cuando deja de aire, de forma así consistente. Por lo que está haciendo es arrastrar porquería, pero también arrastrar aire. Y suena la bomba. Ya no sale tan negra como salió el otro día, eh. Claro. A ver, lo que está sonando es porque esta bomba está funcionando porque la está empujando a la presión de la red. Ya, ya. Esta bomba no tiene ninguna alimentación, está muerta. Lo que pasa es que el rodete se mueve. Cuando hay mucho burbujeo, es porque claro, esta es una estación muy pequeñita. Pero hay distracciones que vamos a tirar media hora, eh. O sea, echando aire. ¡Joder! Sí, sí. Porque es una estación... ¡Joder! No, no, dame una inglesa. Que nada esta... Claro, porque sale el agua en la inglesa. Ya ha llegado aquí a... ¡Ostras! Cuidado, Víctor. Yo lo que hago es que lo hacemos... Súlpa arriba. Espérate. A ver, buena cosa, espera. Suelta, suelta. Vale. Esa lenta está tocada, déjala, déjala. Tiene agujeros. Tiene agujeros. Tiene agujeros. Tiene agujeros. Tiene agujeros. Lo que dijimos es, con un taladro, meter un agujero en cada esquina, que es donde mejor drena. Ahí. Ahí. Venga. Vale, dale. Voy a abrir despacito, eh. ¡Madre! Pero ya... Sí, ahora sale más limpio. Baja, cierre. No, esta. Vale, esta. Esta, esta, esta. Pero deja, deja, no. Es que estamos pasando mucho la bomba ahí, eh. Ahora miramos el cabal. Para hacer este movimiento que hacíamos antes... Y abre aquí. No se abre, aquí esta sigue saliendo, mira. Claro, negra, negra. Se le mete más agua aquí al cubo para que... Víctor, muy buena esta. Ahora sí está haciendo el tributo, pero... No, hasta ahí nada más. Ese tramo no lo le hace. Ese tramo no lo le hace. Ese tramo no lo le hace. Ahora está ya. Que... Yo una cosa que... No, no. Digo ahora, digo ahora. Para facilitar el paso del agua. Para aumentar la velocidad del paso del agua. ¿Que le abras? Sí, no pasa nada. Espero que... Digo para que limpie más. Sí, le llevas y ya está. Que abra más el émbolo y ya está. No pasa nada. A ver, el caudal no se regula con el... Con el... Con el caudalímetro. Con el caudalímetro. El caudal se regula con la bomba. O sea, con el diseño de bomba. El caudalímetro es ajustes finos. Ajustes finos. Entonces... Porque esto es lo que es un estrangulador. Corta el agua, si quieres. ¿Corto? Sí, sí. Fijaros... Tenía que abrir un montón, ¿sabes? Estaba por ahí. Esas dos están abiertas. Está abiertas. Está abiertas. Está abiertas. Está abiertas. Está abiertas. El chifado a la bomba. Bueno, no se ha vaciado, eh. O sea, así no hay vacío. Hay que poner... Un interruptor aquí a la bomba. Eh, artista. Le ponemos un interruptor a la bomba. O sea, lo suyo. A ver, esta bomba la hemos apañado. Ah, bueno, bueno. Que no se va a utilizar más. A ver si hace el burbujeo. Sí. Sí. La bomba está aquí metida, eh. Sigue echando ahí... A ver, a la prueba. ¿Ves algo que tío traeces aire? ¿Ves cómo tío trae aire? Mira, ahí sube un poquito el caudal, pero... Entonces, ¿para qué? Para ver si hay algún tipo de fuga. O sea, si yo trabajo a dos kilos y no hay fuga, le pongo tres. No hay fuga, entiendo que a dos kilos, que es cuando va a trabajar habitualmente. Tengo una cosa por aquí, Antonio. Y podéis parar, para la bomba, para la bomba, para la bomba. Y la hemos cogido por aquí. Las bombas de recarga normales vienen en un carro y trabajan a lo que tiene que trabajar. Entonces, lo que no queremos es reventar la bomba. No, bueno, la reventa. No creo que la reventemos, pero bueno, que tampoco es plan de... Dale si quieres a la bomba chicha y le subimos a tres kilos. Las bombas tienes para cuarenta metros de altura. Sí, sí, bueno, que no ha borrado. Me parece que tienes, pues tú. Dale. Cuenta... Eh, José, cuenta por qué eso está subiendo la presión. Porque he cerrado aquí. He cerrado el retorno. Entonces, lo que hace la bomba es empujar, 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 empujar y meter presión. ¿Por qué cerrar el retorno? Y se está cingulando. Era un caudal y una presión. Pero estaba en presiones muy bajas. ¿Qué ocurre? Que si yo le cierro el retorno, la bomba lo que hace es empujar, 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 empujar. O sea, a presionar el agua. Lo máximo a presión de red. Exactamente. Entonces, tú cuando lo abres con normal es presión de red. Pero claro, cuando cierras el retorno, la bomba lo que hace su trabajo es comprimir el fluido. Entonces, va subiendo, va subiendo, subiendo, hasta que la paras. Pero esto como no es presión de red, que es de la bomba, hasta que reviente. Hasta que reviente. Hasta que reviente, ya lo que sea. ¿No? No. Porque dice que tiene una presión de trabajo de 10 bares. ¿Me explico? Hasta que entre eso, vamos, eso ya es... Claro, entonces, ¿qué ocurre? Pero antes salta la válvula. No, no. Salta la válvula de seguridad. A ver, hay otros que trabajan y ves sus especificaciones técnicas. Y ves el más débil. Y el más débil suele ser el vaso de expansión. Los paneles, o sea, este vaso de expansión aguanta mucho. Los paneles suelen estar en 8 o 10 bares también. Pero el más delicado, por la membrana que lleva. O sea, por la estructura interna, es el vaso de expansión. Es decir, pues tengo que trabajar por debajo del vaso de expansión. Entonces, incluso, jugando con la presión del vaso, yo el vaso le puedo llenar parcialmente de fluido. Y es una cosa muy interesante. Lo comenté. ¿Por qué? Para el caso de que tengas pérdidas... Las pequeñas pérdidas que pueda tener una... Exactamente. La está revirtiendo. Y no está arrancando, o no tengo que estar llenando normalmente en la estación. ¿Me explico? Sí. Es decir, por ejemplo, en esta acción grande que tenga una bomba de llenado como esa, si cada vez que se abre una válvula de seguridad, o un pulgador que pierde, y el presoestato me indica una bajada de presión, la vuelve a hacer, pum, arranca un poquito. Y se para. Al día siguiente, o a las dos horas, vuelve a perder, pum, y se arranca un poquito. Entonces, si yo dejo, por ejemplo, un volumen de reserva aquí de dos o tres litros, cuando calculo vaso de expansión, pues yo esas pequeñas pérdidas me las compensa el vaso de expansión. Entonces, el vaso de expansión vale dos perras y es un elemento de seguridad y de mantenimiento muy útil para la instalación. A dos o un cuatro. Como una caldera de casa. Como una caldera normal y corriente. A uno y medio. Exactamente. Entonces, tú la metes a uno y medio, que es el equipo... Entonces, está siempre por debajo de todas las presiones de trabajo de todo el equipo. Vale. Y luego, ¿que coge más temperatura? Ahora lo veremos. ¿Qué ocurre? Que si le metes aquí a seis bares, en cuanto el fluido se calienta, que se va a calentar en un momento, pues ya empieza a saltar la válvula de seguridad. Ya estamos tirando fluido de fuera. Y el vaso de expansión tiene que estar a dos o a dos y poco, lo que tú decías. Exactamente. Lo primero que tienes que hacer cuando lo compras, lo instalas nuevo, con un manómetro, vaciarlo y dejarlo a dos. Primero, lo que hemos hecho, limpiar la instalación, meter agua, hacerla funcionar un tiempo a ver cómo trabaja. Y decirle, bueno, ya en definitiva, pues al día siguiente se mete el fluido de caloportador y ya te ponemos a trabajar. ¿Por qué? Porque el fluido de caloportador no tiene los mismos parámetros térmicos que el agua. Claro. O sea, trabaja diferente. La conductividad. O sea, vaporiza aún a mayores grados que el agua. Bueno, que sea diferente que el agua. Entonces, ya una vez, o sea, la calidad final se tiene que hacer con el fluido de caloportador. Una vez que está hecho con agua, que no vale dinero, por decirlo que es gratuita, porque el fluido vale pasta. Entonces, ahora lo que habría que hacer sería meter aquí un manómetro y decir a ver qué presión tenemos aquí. Que a lo mejor está vacío. O sea, lo vides aquí y dices, pues tres bares. Pues tres bares. ¿Y si es al contrario, que tiene menos presión de la que queremos? Hay que cargarle. ¿Y eso para cargarlo? Con una bomba. No, no. Yo estoy hablando de venir aquí. ¿Cómo vengo aquí a cargar esto? Con una bomba. Con una bomba. O sea, tengo que venir... Un compresor. Tengo que venir con un compresor con nitrógeno para cargarlo. Hay unas botellas pequeñas, como las de los coches, de estas de autorrosca. Que le metes y te meten unos bares determinados. Entonces, te metes a lo mejor ocho bares y luego le quitas lo que son. Y luego le quitas lo que son. Exactamente. Son botellas de tirar. Ya, sí. Que viene... Autorroscadas los coches. Claro, espero que si no... A este le quitamos. A este le puedes quitar. Este estaría lleno de agua, ¿no? De fluido igual que este. O sea, este estaría de fluido. Y este depende de cómo esté. Este estará de fluido. Puede estar aquí, aquí... Exactamente, depende de la presión. Exactamente. Aclarado. Vale. Entonces, este es todo. Por eso, tú nunca puedes poner aquí ninguna llave de corte. Tiene que ir directo del circuito. No puedes cortarle. Claro, te cortan aquí y es como si tuvieras vaso de expansión. Bueno. Ni siquiera, ni siquiera... Luego lo dice Enrique. Ni siquiera para mantenimiento. O sea, podemos poner aquí la llave de corte para mantenimiento. Ni siquiera. Porque es que te carga la instalación directamente. A ver, déjame un segundo. Que eso lo quiero ver yo. Ya está. ¿Y cuál es la sonda 1? La que te marca ahí. ¿Esta cuál es? Quítala. La desenchufamos. Si la desenchufas, ¿sabes cuál es? Desenchufa mejor la otra. La de la clema. Es más fácil. Vale. Déjame el destornillador. La que acabo de echar a la caja. Suelta uno, venga. Ese es el de 18. ¿Eso te va bien? Es que no sé. El de 18 grados. El S1. Este es el S1. Hay elementos, por ejemplo, la bomba. A ver, la bomba es elemento de circulación, pero es un elemento de seguridad. Es decir, lo que hace la bomba es sacar el calor del depósito del captador y meterlo al acumulador. Entonces, el acumulador, ¿qué es para nosotros? El acumulador es, por decirlo, donde echamos toda la energía. Tener en cuenta, con los tubos de vacío, el tubo de vacío tiene una particularidad que no tiene nada que ver con el cazador. ¿Tiene una parte de…? Una particularidad. Ah, particularidad. El tubo de vacío… 104 grados. Pero esa es la temperatura de estalentamiento. Que es… Sin agua. Exactamente. Sin agua. Si le metes agua se puede poner hasta que revienta. ¿7 tiene que subir? Tiene que rentar… Tiene que… Teóricamente tiene que estar a 7 grados más. A 27 grados tiene que rentar. Pues ya hay 29. ¿Pero eso lo regulas tú? No, viene tarado por… Viene tarado… O sea, no puedes tú… A ver, viene tarado por código técnico. Código técnico dice que tiene que… Ah, pero luego tú lo particularices si quieres. Puedes entrar en la memoria y cambiar los parámetros. Pero en principio viene por… No, no, que no se ha arrancado la goma, eh. No, no. Espera, vamos a entrar al aire por acá. Una moneda. Espera, espera. Una moneda. Una moneda. No, no. Pues pues acá. No ha muerto. Sí. O sea, que abre un poquito el aire que tiene. Ya está funcionando, eh. Teóricamente eso está funcionando. No está mandando señal. No, pero sonaría la bomba. Está enchufado 20 eso. El que sopla soy yo. Se ha jodido la revolución. Se ha jodido la revolución, eh. Está… Es en A3 fijo, ¿no? Claro. Tú date en cuenta. Mira, en la posición 1 son 43 vatios y te da un caudal determinado. Es decir, tú pones posición 1, 2 y 3 en función de… Que es lo que dice José Antonio que estaría gripada. No, no. Y cuando la ha metido a potencia ha sido cuando ha… Mira, si yo la cambio de posición… Sí, pero sí. Ahora sí. Ahora sí. Mira, no. En cuanto la pongo al 2, se para. Y en cuanto la pongo al 1, se para. O sea, tiene que ir… Joder, es que duele esto, macho. Déjame eso. Ya está. Ya estamos. Hay que ponerle el 3. Con la seguridad. En el 3, y ahí sí va. Bueno, pues 3. ¿Qué ocurre? Que vamos desfasados de… Entre 7 y 9 estaría, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí. Bueno, le tenemos la posición más baja. Que sea lo lógico para ese tipo de panel. Para un solo panel. Evidentemente, la bomba esta… El problema que tenemos es que estas bombas son estándar. O sea, estos kits son estándar. Entonces, vale. Mira. Digo, mira. Mira dónde se nota aquí la vibrazón de la bomba. Porque es aquí. A ver, se nota que hay un… Mira, yo tengo aquí así, mira. Pues incluso… Mira. Sí, se nota, se nota, pero… Se nota un poco. Bueno. Que este tipo de kits que venden es para muchos paneles. O sea, para uno hasta seis. Entonces, claro, tienes que ajustarle al minio. Porque para un solo panel no… Pero luego ya juegas un poquito con el caudal. Y esto con esto. Y con el caudal recomendado para el tipo panel que trabajo. Entonces, el caudal me lo da el panel. Me dicen 20 litros en minuto. O 20 litros en minuto. Lo que sea. Yo trabajo… O sea, diseño una bomba o elijo una bomba para esos parámetros. En función de eso. Luego, el ajuste fino con esto. Pero no puedo decir… Mmm… Como tengo caudalímetro, hago con lo que me da la gana con el caudalímetro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sospechoso. Pero bueno… ¿Es el más clarito o qué? No. Más rojo o más rosa. No este color vinoso que… Que es un poco sospechoso. Esto no lo vamos a necesitar, ¿no? No. ¿Quién? No, está aquí la caja. Esta caja de aquí de la caja. Está nuestro. Vale. Es maravilloso. Ya por ahí. Y vais a ver. Hay una línea en el medio. Mira, hay uno que… Va a ser para manipularle. Para ver la presión, por ejemplo. Dátelo un momentito. Aquí yo… Mira. En el medio, las líneas verticales que hay en el centro, que te pone propelenglicol y etelenglicol. No, por eso no me fijo. Etelenglicol abajo. Sí. Y a esos lados. Y a la izquierda propelenglicol. Propelenglicol. Vale. Y luego tiene una escala vertical que te dice la temperatura de coja. Menos 10, menos 20… Eso es. Lo que te protege. Menos 50… Eso es. Esto es más estrecho que la de… Fluidos caloportadores, una vez que hay que meterlo, hay que mirar dos parámetros. El pH y la protección de antihielo que te da. Es decir, ¿cuánto grado de protección te da? En función de la mezcla que tenga, ves lo que te da. Hay dos tipos de fluidos caloportadores. Unos que vienen puros, sin mezclar en agua y otros que hay que mezclar. Entonces, en función de tablas, tú haces la mezcla para que te dé la protección que tú necesitas. Y lo compruebas. Claro, y lo compruebas. Lo que dice la normativa es que tienes que tener 5 grados menos que la mínima histórica. Es decir, si en Madrid le viene histórica 11 grados, tienes que proteger de menos 16. Es cierto. La que sea. Hay que mirar la tabla. Hay que mirar la tabla y te dice, histórica de Madrid. Y en Madrid lo bueno que tenemos es que hay varias estaciones. Cuatro Vientos, Aeropuerto, Moncloa… bueno, elige la más cercana a tu lugar de trabajo y le bajas 5 grados. Entonces, das una protección de mezcla de menos 5 grados. Hay dos productos para anticongelantes. Son los dos glicoles, propilenglicol y etilenglicol. Son prácticamente lo mismo, son tóxicos los dos y son, para decirlo, irritantes. Y necesitan un tratamiento especial. O sea, cuando hay que sustituirlo, no se puede tirar al alcantarillado. Porque la mayor peligrosidad que tienen es para la fábula acuática. O sea, el suelo no son muy contaminantes, pero en agua sí. Entonces, lo que llevamos es a punto limpio. Hay alguno que lo he echado a un sitio donde le cae, pero no es lo suyo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer es cualquier fluido, en este caso ya está mezclado. O sea, que si hubiese que tirarlo, mejor tirarlo al suelo que en una alcantarilla. Sí. En el supuesto. O sea, lo lo he dejado en punto limpio. Para que haga un tratamiento de él. Pero si no, suelo mejor que alcantarilla. Y si fuera, por ejemplo, suelo hormigonado, mejor que suelo natural. Por eso hacerlo. ¿Vale? Pues al final queda el glicol ahí, la sustancia y el agua se evapora. ¿Vale? Entonces, lo que hay que olvidar. Aquí es que no lo sabemos porque no sabemos dónde está el manual de instrucciones. Hay que ver la protección que nos da. Y los parámetros de trabajo que tiene el equipo. Y el fabricante te dice, mi producto funciona bien o da esta protección. Si tiene este pH y si tiene este valor de protección. El pH lo que marca es degradación del producto. O sea, puede que esté dando incluso, a lo mejor, una buena protección de antillero. Pero esté en un límite de degradación muy cerca de que se quede inocuo. Entonces, el pH es el que te hace valor. Entonces, hay que coger el prospecto del fabricante y te dice, pH recomendado entre tal y tal. Y se hacen con las tiras de pH. Y protección con esto. ¿Vale? Entonces, cogemos agua y aquí lo que hacemos es echamos una gota. Como si fuera con un porta. Cierras y miras. Mirad si hay algo que estoy mirando o no se ve, coño. En la parte de abajo. En la parte de abajo. Ahí justo exacto. Cero. Se ve protección cero. Perfecto. Vale.